El juego defensivo que muestran los jugadores de Corea del Sur será determinante para frenar a México y buscar el triunfo, consideró el mediocampista Kim Jong-won. Luego de su derrota 0-1 ante Suecia, los asiáticos buscarán su primera victoria en Rusia 2018 este sábado en el Rostov Arena y ante un rival complicado, como es el tricolor, que debutó en la justa con un sorprendente triunfo de 1-0 sobre Alemania. Ante la prensa, el volante surcoreano señaló que tenemos que hacer un buen partido contra México para dar un giro. Aún tenemos dos partidos y estamos decididos a darlo todo. Espero que los aficionados puedan apoyarnos. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.